Hola chiquitillas y bienvenidos otro día más a mi canal Hoy os traigo lo que tanto deseáis por aquí, por este canal que es mítico en este canal, en The Canal of Hermos Me he fatalizado, es que me pasa Y es que yo ya he hecho dos partes de cenando croissants Pues hoy viene la tercera parte No sé si es la tercera o la cuarta, la verdad que he perdido la cuenta y estoy aquí muy segura diciendo que es tercera parte pero creo que no Como veis estoy en un sitio diferente, esta es mi cocina Y es que hoy vamos a cenar croissants Y bueno os voy a enseñar una cosa porque es que desde que grabé el último pues las cosas han cambiado Se han modelado las cocinas, los salones y ahora pues no está todo igual Entonces tengo que hacer un chanchullo, una nueva idea para colocar una mesa Porque mesa no hay Mirad como podéis ver, aquí tenemos la mesa donde voy a cenar yo hoy Luego tenemos esta que está, mira ya ni he pensado en quitar todas las cosas que había encima porque digo Nah Y pues nada pues voy a cenar en esta cosa de aquí que se mueve encima, va a ser bastante gracioso la verdad Y vamos a prepararnos nuestro colacao calentito Y tenemos ahí todo el arsenal de croissants Eso tiene que tener de vinte Hace que no tomo croissants creo que desde... Pues desde... Pues desde... Desde cuarentena Desde cuarentena No miréis mucho el orden porque de orden no tiene nada, lo acabo de desordenar yo todo Voy a estar como una tonta ahí Me tienen de tanta miedo ¿Estáis preparados? Porque yo... Sí, tengo mucha hambre Son las 10 menos 10 Tal cual, eh Pues oye, pues que yo me lo estaba inventando 10 menos 10 Bueno, menos 11 Pero... Me lo perdonáis Lo primero de todo es coger la taza Tenemos aquí un armario bastante bonito Siempre de toda la vida de Dios Aquí cogemos el vaso mitiquísimo que es este Sí, el de los cafés que ya no tomo Y el de los colacados Luego vamos a buscar el colacao que tiene que estar podrido ya Porque es que no sé cuánto hace que no tomo colacao Cállate que lo tomé no te podía Mira aquí tenemos el colacao turbo ¿A quién le gusta eso? A mis hermanos Perdón Nada, esto es para los nuevos Los mejores son los que no tienen papel por encima Son los que te duran 3 años y sigues teniéndolo Todavía mi abuela tiene el que cuando tenía yo 8 años Iba rellenándolo cada vez que se acaba Huele Vamos Fantástico Es que hay una cucharadita ahí dentro Yo sé Y vamos a echar Eh, no hay nada de colacao O sea, pero de turbo está lleno, eh De turbo está lleno Pero el mío, el mío que va a estar lleno El mío tiene dos cucharadas Me como un moco Vamos a coger los colas Eh, que a pocos colas son de sign, ¿no? Llevan ahí un mes entero Y ahora faltan Ah, no, 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 no Que hay una bolsa detrás Mirad qué fantasía Es que esto es otro nivel Mira la bolsa, está ahí al fondo Y esos son los que están aquí Hoy tengo hambre Pero no tanto como para comer una bolsa entera Entonces, pues bueno ¿Puedes almacenar a la mesa, por favor? No sé Pregunto Eh, hostia Madre mía, está acá Me estoy agobiando De verdad Esto ¿Qué quiere un cojín? Me estoy agobiando Esto me lo voy a quitar Ay, qué... Tío, no puedo meter las piernas por debajo, ¿sabes? Tengo las piernas aquí Así Y pues no entran No entran Bueno, vamos a dejar abierta la puerta De la cocina Por si entra a Roma Hace un poquito más divertido el vídeo Yo voy a prepararme el colacao Vamos a... Cuántas cosas hay aquí todo Tío, están como una piedra What? Una cucharada así Tío, me he echado mucho hueco Se me ve la más importante Que es la leche, ¿sabes? Ahí, ahí Toma, 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 toma Y lo metemos en el microondas Pues al final lo he colocado de otra forma mejor ¡Una mozana! No mejor, pero así... En algo es algo Tío, como he cambiado, ¿no? Creo que esta no era la cuchara que yo quería coger Pero... Bueno Tío, es que veo entre poco y nada de lejos, ¿sabes? Mira, ¿os gusta mi pijamita? Es de Navidad ¿Qué os venía a contar? Nada Porque directamente mi vida es tan aburrida Que no hago nada Dios mío ¡Qué rico! ¿Cuánto hacía que no comía yo de esto, eh? Madre mía Se me ha olvidado las servilletas Pues no, me ha quedado en el que me ha quedado carne Pues si fuera poco Me traigo el arsenal de servilletas De servilletas Es que no sueles hablar ¡Oh, buh! Yo que quería abrir el paquete de escrochones Aquí, de la que de vosotros Y con mi madre Y lo abrí ya Muy bien, mamá Muy bien Y no os pasa que cuando os ponéis las uñas Si os ponéis las uñas Madre mía, ¿os creéis divas? Es que yo me creo diva Es que me creo Que hago así Y te ha dado una hostia Pero vamos, me dejo en el suelo Mira, mira Esto es... Vaya Acabo de manchar Todo el paquete de servilletas Con una gotita Madre mía, me ha quedado muy bien Bueno, pues os voy a contar un poco Qué está siendo de mi vida Sinceramente mi vida está siendo la mierda La semana de exámenes es un horror Además de tener que luchar contra el 9 de tu compañero El 7 del tuyo Y tu 2 Tienes que luchar Bueno, tienes que estudiar No te sale No te ven el esfuerzo La suda todo Tienes que luchar Además de todo eso Con tu cabecita Tienes que luchar Con tu amor Que no es amor Tienes que luchar con tus amigos Con amistad Que no es amistad Tienes que luchar Contra el día a día Y estar hasta la Idea De la vida Pero así es Todo el mundo dice Segundo machiller La mejor época de mi vida Mejor curso de todos Es verdad Tengo que estudiar un montón Y me agobio mucho Pero a lo mejor Con todos Mis amigos De fiesta Fue Vamos Perdona Y porque yo eso No lo tengo No se pregunto Te juro Que deseando llegar A segundo de bachiller Porque bueno Un poquito de miedo Si por estudiar Pero Como hablaban tanto De lo guay que era De que hacías muchísimos amigos Y que segundo de bachiller Era otro mundo Me puedes explicar Que mundo era Porque yo parece ser Que estoy en el mismo Que hace 6 años Fue que me quedo aquí Que me han encerrado Y no justo No estoy disfrutando Una mierda Me estoy amargando A la existencia Pero bueno Chicos No pasa nada La vida sigue La vida No me sonríe Pero sigue Que solas Y ahora me ha dado Por irme a la montaña A vivir la vida loca En una montaña Y yo solo No hago baña Alrededor de nada Sin cobertura Tenía una cosa Aquí Me ha dado Y pues Perfectamente no puedo Hola padre ¿Qué tal? Bueno Otro tema amigos El carnet de coche Un tema Que estoy hasta aquí Mira hasta aquí Porque no lo ves Llevo desde junio Estudiando test Bueno alguna Que otro mes Pues no lo he tocado Porque sinceramente Estaba pues de vacaciones Estaba fuera Viajando Y no tenía tiempo Para hacerte Es que resulta que Guillem se lo sacó En una semana Y me quedo así ¿Qué cojones? Tío ¿De qué vas? Llevo tres meses Y tú vas En una semana Te lo sacas Con tres fallos Me quedé Que dije Mira te aporto la cara Que mismo Es que encima Me sé chuleo Y en cobuti Y digo ¿De qué vas? Pues me dio tanta envidia Que yo también quería Entonces pues he estado Desde que me lo dijo Que estudiando test ¿Para qué? Para luego Cazarme Y cuando me dicen Ponte a hacer el examen Pues le digo No, no, no Todavía no estoy preparada Y así Van pasando los meses Y no me presento nunca Ya En enero Sí me presento Tengo que probar el examen Es que tengo que probarlo Es que tengo ya que hacerlo El día de rigor Tengo ya que sacármelo Estoy hasta el moño ya De los test Oye me doy la barriga ya Me doy la barriguita Venga me como otro Pero ya está Uf Es que bueno Yo creo que después de este vídeo Voy a acabar votando Te lo digo Estoy llenísima Que no sé qué contar Hostia Que me acabo un rimito de vida O sea Que me estás contando Un poquito de animación De Ah bueno Sí Y mis mental breakdowns Mental breakdowns Amigo Necesito cortar mi pelo Hacerme algo Quiero verme de otra forma Literal ¿Sabéis que me tengo pesado Cortar mi pelo? Aquí Y rizado Preciosa Hermosa O sea es que Ahí va Y profesor Coño Se me olvidaba que estaba aquí ¿Qué me ha pasado? Es que llevo toda mi vida Con el pelo corte Y pues no justo Que pelo corte Ahora que lo tengo Súper largo Es como Eres tonta ¿Qué te pasa? Que te tienes que esperar Oye Cuatro años Para que te crezca Pero mira que bien me quedaría El pelo corte Es que Lo he tenido liso Y el rizado Y me gusta más El rizado Porque es que el liso Se me queda Todo esto liso Y luego esto Así Te quedas tú en plan Llevas un casco Y luego a las extensiones O cómo va esto ¿Qué te vas oye no? Se me ha olvidado una cosa Y son estas cositas Que le he quitado los picos Para comer una al final Y al final Los he dejado ahí La sencilla Esta es todo lo que os haya gustado Mucho el vídeo Que os lo hayáis pasado muy bien Que os hayáis entretenido Que os haya gustado Lo principal es que os hayáis reído Lo principal es que os hayáis reído Que hayáis sido felices Por 10 minutos Porque eso me hace fila Así que Espero que os haya divertido un día Que no haya sido Un repelente Muy atlática Y nos vemos en el siguiente No me olvidéis Adiós A ver Quiero un besito